El IDEX ha cerrado los mínimos de la sesión con una caída del 0,87% que le ha situado en los 9.306 puntos. El selectivo español comenzaba la sesión con ganancias pero se ha dado la vuelta después de conocerse que finalmente el Partido Socialista y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo de gobierno. Tras este pacto, la compañía más castigada del selectivo ha sido Bankia que se ha dejado un 4,55% ante el temor de los inversores de que Pablo Iglesias finalmente cumpla lo que ya ha señalado en múltiples ocasiones, es decir, convertir a la entidad presidida por Ignacio Grigolzarri en una banca pública. El resto de entidades financieras también se ha visto perjudicadas debido también al miedo a que Unidas Podemos consiga efectuar un impuesto a la banca como ha prometido durante toda la campaña electoral. Así las cosas, CaixaBank se ha dejado un 4% y Sabadell un 2%. En positivo, muy pocos valores, el más destacado IAG que ha sumado un 1%. Fuera de nuestras fronteras, los inversores están pendientes de las palabras que está realizando el presidente estadounidense Donald Trump en las que se espera que determine si finalmente va a efectuar aranceles del 25% a los automóviles de la Unión Europea. En otros mercados, el barril de Oren cotiza a la baja y se paga a 61 dólares, mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Y hoy también vamos a hablar de la prima de riesgo que sube un 3% hasta el entorno de los 69 puntos básicos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.